Eres única, pero no la única. Tiene una relación con ella. Después de estar dos años con ella, un día esta mujer desaparece. Se va por allá a viajar y nunca le avisa a él. Este tipo queda entusado, deprimido. Aparece otra mujer que se llama Esther, que es la mujer perfecta para el casarse. Una mujer ortodoxa, cuadriculada, con mucha proyección profesional. Este tipo se va a casar y vuelve a aparecer Lina y la vida se le vuelve un caos. Porque el pusilánime como es, no va a ser capaz de decirle a Esther, pues obviamente que está también con Lina y trata de llevar una doble vida. Pero esto se le vuelve un completo caos. Es muy divertida, es una comedia. Un hombre en medio de dos mujeres. Es un mártir. Pero yo creo que eres única, pero no la única. Es el punto exacto intermedio entre ese humor que la gente pide en el stand-up, esa diversión, pero con una apuesta en escena, con un trabajo mucho más exhaustivo. Digamos que con unas pretensiones mucho más grandes, porque tiene una apuesta mucho más rica. Construcción de personajes, construcción de situaciones. Y creo que es una muy buena oportunidad para volver a ver teatro, pero de forma entretenida y de forma divertida. Pero no la única. Hola, soy Carolina Sabino. Lina en Eres única, pero no la única. Los esperamos de jueves a sábado a las 8 de la noche en el Teatro Astor Plaza. Nos vemos.